Cada día por la carretera, noche madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella y en el camino, imagino su cariño, todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día a un poco más veloz de la noche, prendo los falores y los veo en la oscuridad Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella Ya pinté en el palancho que un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero, como todo camionero tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza, va a ir en el parabrisas, late igual mi corazón Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseos, miro lleno de deseos, su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo, que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya pinté en el palancho que un corazón y el nombre de ella El nombre de ella, de ella El nombre de ella, de ella El nombre de ella, de ella Señor Música Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya pinté en el palancho que un corazón y el nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella De ella, de ella De ella De ella Música 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 Música